Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba y cuando anochecía regresaba suburoso junto con sus amigos su noticia comentaba que noticia es Señor Jesús 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 en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo la paz y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes hoy la iglesia recuerda a San Massimiliano Corbe franciscano que murió mártir en los campos de concentración nazi en Ausis vamos a pedir por su intercesión que el Señor nos conceda la fuerza suficiente para vencer las dificultades que tenemos en el mundo de manera especial es la pandemia que estamos sufriendo hoy también un buen número de sacerdotes de nuestra diócesis celebran sus aniversarios de vida sacerdotal el Padre Gonzalo Antiveros Padre Josué Padre Jairo Clavijo el Padre Carlos Javier García el Padre Renato Cortés el Padre Pío Colmenares el Padre Jorge Leodán el Padre Alexis Sánchez el Padre creo que estamos todos bueno, todos estos sacerdotes fueron ordenados un día al Padre José Ramón Salcedo a todos ellos les encomendamos en esta Eucaristía y pedimos que sean fieles servidores del Señor también encomendamos en nuestra Eucaristía Erasmo Omaña Rosita Saer Norma Chacón Paulino Ruiz Juan Mendoza Jenny Pulido para que el Señor les conceda la plenitud de su reino pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros muéstranos Señor tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Oremos. Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Ezequiel. Eso dice el Señor. Las mayores y las menores, pues yo te las daré como hijas, pero no en virtud de la alianza hecha contigo. Yo mismo haré una alianza eterna contigo y sabrás que yo soy el Señor para que tengas presente tu pecado. Te avergonzarás y te vuelves a abrir la boca para presumir cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Eso dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza. Y ha sido mi salvación. Sacará agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncienlos a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con nosotros. El Señor es mi Dios y Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Lo gloria a mi Dios. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos. Y para ponerle una trampa, le preguntaron. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió. No, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, para unirse a su mujer? ¿Y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron. Entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó. Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quienquiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada, también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que, desde su nacimiento, son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, que se han perdonado nuestros pecados. Amén. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, Dios, si ustedes tienen la oportunidad de hablar con algún investigador de la Biblia, van a encontrar que uno de los textos que más huyen los intérpretes, los exégetas, es este que hemos escuchado del Evangelio de Mateo. Porque hay dos elementos que no resultan tan fáciles si uno no está metido, dijéramos, dentro de la cultura del pueblo israelita, y es la razón por la que se puede pedir el divorcio. Bueno, lamentablemente no todas las traducciones son buenas, y la traducción que hemos escuchado no es la mejor. Es uno de los riesgos que hay cuando se tienen las diversas traducciones, porque cada traductor pues también hace alguna interpretación. ¿Cuál es el motivo para el divorcio? Dice aquí el que vivan en unión ilegítima, y eso no lo dice el texto. El texto habla con el perdón, pues no es de presunción, sino para explicarlo. El texto habla con el perdón, pues no es de presunción, sino para explicarlo. El texto habla de porneia, y porneia significa mucho más que una unión ilegítima. Es, ni siquiera, es mucho más fuerte que se traduciría como prostitución, mucho más fuerte. La fuerza del texto está en esa palabra. Solamente hay razón para separarse cuando la mujer, y también, por supuesto, el hombre, pues pierden el sentido de su sexualidad, pierden el sentido de su integridad, y entonces, pues, sencillamente es incapaz, no solamente de la convivencia, sino también de su madurez. Pero eso hay que tenerlo en cuenta, porque con este texto, mucha gente ha hecho, dijéramos, han pontificado. Vea, Jesús sí permite el divorcio, si la mujer se porta mal, ¿no? Y si el hombre se porta mal, también, en todo caso, si esa fuera la traducción. Pero hay dos cosas que, cuando estudiamos el texto, si lo estudiamos bien, si lo estudiamos bien, entonces, podemos entender lo que el Señor quiso decirlo. Primero que nada, está respuesta a esta enseñanza en un contexto de discusión entre quienes creían que sabían más que el Señor. Es decir, los escribas, los fariseos, que siempre le ponían trampas, conchas de mango, como decimos en venezolano, para ver si el Señor se resbalaba y se equivocaba. Y el Señor lo que hace es reafirmar la doctrina que hoy se mantiene. Dios creó al hombre y a la mujer. Y los creó llamados a la comunión. Y creó dentro de esto también el matrimonio. Y el matrimonio los creó para que fueran imagen y semejanza de la unión entre Dios y la humanidad. Por eso se habla también de alianza. Y luego San Pablo va a hablar de la unión entre el cuerpo y la cabeza, que es Cristo y la iglesia. Ese es el símbolo, o lo que se simboliza en el matrimonio. Pero entonces, es muy claro, el hombre que exponga a su mujer porque le dé el divorcio por cualquier cosa, pues la está llevando al adulterio a ella y a otro, y a él mismo en el caso de que se case. ¿Por qué? Porque no se entendió la razón de ser de esa enseñanza, que la dice también el texto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Solamente tiene que ser una situación sumamente, pero sumamente, sumamente grave, la que permita. Luego, podemos hablar, a su debido momento, de las posibilidades de decretar la anulidad de un matrimonio, cuando no hay libertad, cuando, en fin, hay dolo, etc. Pero no es el caso aquí, sino el caso aquí que es que hay que darle al matrimonio el justo puesto dentro de la palabra de Dios y dentro de la Biblia. Dios crea al hombre y a la mujer, y crea el matrimonio de hombre y mujer. Por eso, quienes defienden otras posibilidades, están en contra de la palabra de Dios. Esto no es un derecho humano, esto es un principio fundamental. Y es un principio fundamental que el mismo Jesús lo reafirma. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y tiene que ser una situación, pero muy, 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 muy drástica, que rompa con todo lo que significa la dignidad del hombre y de la mujer. Y por eso muchos hablan de la prostitución. Pero prostituirse no significa solamente el irse a estos sitios donde lamentablemente se comercia con el sexo. Uno se puede prostituir de muchas maneras. Aún en aquellos que aparentemente puede haber una cierta fidelidad externa, puede haber, puede haber porneia, puede haber prostitución, porque su pensamiento no está o en el esposo o en la esposa, sino está en el egoísmo. Y por eso es fundamental en este texto que nosotros tengamos en cuenta que lo que une a Dios y al hombre en alianza es el amor. Por tanto, lo que une a Dios, el hombre a la mujer y la mujer al hombre es el amor. Y esto, el amor hay que tenerlo en cuenta, sí es cierto que se expresa a través de afectos, de pasiones, pero el amor es mucho más que eso, porque la pasión se puede acabar, la libido se puede acabar, los sentimientos pueden ser transformados, pueden venir dificultades físicas, médicas, etc., pero el amor nunca pasa, si es amor. Si es amor, siempre se pensará en el bien, en la espiritualidad y en el crecimiento del cónyuge. Por eso, en esta mañana, esto es un texto muy difícil, ustedes pregúntenle a cualquier exegeta y le sacarán el cuerpo, porque el término este que, lamentablemente, en esta traducción que hemos leído no ha sido felizmente traducido, va mucho más allá, porque nosotros sabemos muy bien que hay gente que a lo mejor vive no casado por la iglesia, no casado ni siquiera por el civil, y llevan una vida matrimonial mucho mejor que las que están casados, que tienen que mejorarla, que tienen que fortalecerla, que tienen que bendecirla con el sacramento, eso es cierto. Y ahí nos ha faltado a nosotros en la iglesia mucha catequesis, porque la gente, yo recuerdo que, siendo yo párroco, me llegaron unos muchachos que me decían, Padre, nosotros no nos queremos casar, pero mi papá y mi mamá, y el papá y la mamá de ellas nos están obligando, porque bueno, sí, no debíamos haberlo hecho, ella quedó embarazada, pero nosotros no nos vamos a casar porque ella está embarazada, sino porque nos amamos, y en el debido momento. Porque hay mucha gente que dice, cásate para que tapes la barriga, o cásate porque metiste, como se dice vulgarmente, en la pata. Y nos olvidamos que el sacramento no es para tapar, el sacramento no es para ocultar, o el sacramento no es para una... Sí, una especie de justificación social. El sacramento es para que hombre y mujer, mujer y hombre, marido y mujer, esposo y esposa, pues caminen hacia la salvación. Que Dios nos siga iluminando para entender mejor estos y otros textos oscuros de la palabra de Dios, sobre todo esa referencia que hay a la razón de ser. Y es, ojalá, que no nos dejemos llevar, también porque hay mucha gente que dice, interpreta la Biblia a su manera. Ah, entonces yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. E incluso hay gente que inventa cosas que no están en la Biblia. Un ejemplo, ya lo hemos dicho muchas veces, ayúdate que Dios te ayudará, como dice Dios en la Biblia. Si ustedes consiguen eso, yo les doy un premio. Eso no está en la Biblia. Eso es un invento. ¿Para qué? Para justificar el egoísmo, para justificar la independencia ante la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es lo que une. La gracia de Dios es la que se manifiesta en la palabra, en la Eucaristía. La gracia de Dios es la que muchas veces, estando allí, nosotros prescindimos de ella. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga nuestros matrimonios, nuestras familias, que Dios nos ayude a tener clara la palabra de Dios y que Dios nos ayude a ser testigos de su amor. Amén. Amén. Pedimos ahora por intercesión de San Asimiliano María Colve, por la Iglesia Universal. En muchas partes del mundo, sufre persecución, sufre incomprensión. Que la valentía de los católicos nunca disminuya. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir por nuestros hermanos sacerdotes, que hoy celebran también su aniversario de ordenación. Que Dios les siga fortaleciendo en su configuración a Cristo sacerdote. Roguemos al Señor. Por todos aquellos que se encomiendan a nuestra oración, en especial los familiares de aquellos que están enfermos de COVID, para que les dé interés, paciencia, fortaleza y esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todos los médicos, enfermeros y personal de salud que atienden muchas veces arriesgando su vida a tantos enfermos, no solamente de COVID, sino de otras enfermedades. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los próximos aspirantes al sacerdocio, los aspirantes al seminario, para que en su discernimiento vocacional descubran cuál es la llamada y sean capaces de decir sí a Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la peregrinación de estos días con la Virgen de la Consolación nos ayude a ser testigos valientes y decididos del Evangelio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos nuestros difuntos, en especial aquellos que recordamos con especial atención, cariño, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh, Dios, Tú que eres nuestro Salvador, escucha estas plegarias y ayúdanos a ser fieles discípulos de Tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Hoy quedan sobre ese altar, nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar, para conservar tu amor. Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos Señor nuestros dones, pidiéndote humildemente, que a ejemplo de San Maximiliano María Colve, sepamos ofrecerte nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del glorioso mártir San Maximiliano María, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio, por Jesucristo tu Hijo amado. Por eso con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es Él que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Erasmo, Norma, Paulino, Juan, Jenny, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, San Maximiliano Colbe, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de sabernos, hijos de Dios, podemos decir ahora, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya Jesucristo es tu reino y tu reino y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Y aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Quienes nos siguen por la radio, televisión, redes sociales, podemos decir ahora, gracias Señor, por el don de tu palabra y de la Eucaristía. Hemos recibido y nos hemos alimentado con el pan de la palabra, que es pan de vida eterna, palabra de vida eterna. No te podemos recibir de manera sacramental en la hostia consagrada, pero sabemos que estás presente en medio de nosotros, dentro de nosotros. Llénanos de tu amor, de la gracia, de la perseverancia en la fe y en la caridad. Te lo pedimos para que podamos ser también testigos tuyos como lo fue San Massimiliano María Colve. Amén. Mira el horizonte al frente El amor de Dios se extiende más allá Mira el horizonte atrás El amor de Dios se extiende más allá Ahora mira el horizonte a tu derecha y a tu izquierda Más arriba que el cielo Más hondo que el océano Se extiende el amor de Dios Que maravilloso es Que Dios nos ame tanto Él nos ha puesto aquí Justo en el centro de su amor Oremos Alimentados con tu cuerpo y tu sangre Te pedimos Señor encendernos con aquel fuego de amor que recibió de este banquete San Massimiliano María Colve Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Mañana Dios mediante A las 10 de la mañana Desde la catedral Lamentablemente con las puertas cerradas Como nos tocó hacer con el Santo Cristo De la grita Vamos a tener la celebración En honor de Nuestra Señora De la Consolación Será transmitida por la radio La televisión Por el YouTube Estén pendientes pues de participar Con cariño Con agradecimiento En esta celebración Todos estos días Nos hemos estado preparando Y luego seguirá Un tiempo Hasta el próximo 11 de septiembre Día de Nuestra Señora de Coromoto En el que vamos a ir meditando Diversas advocaciones O misterios de la Virgen María Les animo a que cada uno de nosotros Mañana En sus hogares En nuestros hogares En nuestras instituciones Coloquemos Como solemos hacer todos los años La imagen de Nuestra Señora La bandera de la Consolación La bandera de la Iglesia La bandera de la Virgen Y por qué no También la bandera de Venezuela Seguimos invitando a todos A que no desfallezcamos En nuestra preocupación Y prevención Frente a esta pandemia Porque si ustedes se dan cuenta Las noticias que van llegando Son terribles En Italia En España Están rebrotando Y lo que dicen Los médicos Y los especialistas Es que Todo se debe A la imprudencia De la gente Que aflojó Que aquí Nosotros De una vez por todas Tomemos conciencia De la importancia Que es cuidarnos Y cuidar a los demás Siempre hemos dicho Que forma parte Del quinto mandamiento Que es cuidar nuestras vidas Y cuidar la vida De los demás También vamos a orar ahora Al Santo Cristo Pidiendo que nos Fortalezca Y que aleje de nosotros Las consecuencias De la pandemia Y las consecuencias De la pandemia Con la certeza De nuestra fe Recibida Como don De tu espíritu Acudimos ante ti O Santo Cristo De la grita Lo hacemos Con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos A una fuerte prueba No negamos Que nos asusta Y nos crea angustia Sentimos la necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad humana Pero a la vez Sentimos la fortaleza Que nos viene De tu gracia Y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra mirada Humana Y de fe Hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro sereno El cual nos transmite Seguridad Pues él refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del Padre De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos Que siguen Orando al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia Sanitaria Contemplamos Tus brazos Abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostienes Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos protegidos De todo mal Y adversidad Admiramos Tu costado abierto Que nos muestra Tu amantísimo corazón Y te pedimos Que él Detenga Todo aquello Que ponga en peligro Nuestra salud Espiritual Y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar El pecado Del mundo Tú eres peregrino En nuestras montañas Y valles Andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra patria Queremos seguir siendo También caminantes Contigo Para continuar Hablando de ti Con nuestras palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escuchas Da aliento A los que trabajan En bien del pueblo Custodia A los más pobres Excluidos Y a los enfermos No nos desampares En este tiempo difícil Como los discípulos De Maús Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu sangre Redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu Padre Y con la permanente Asistencia Del Espíritu Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra senda Tu luz ilumine Y al andar Nos aliente Tu amor Amén Y encomendamos El ministerio De los sacerdotes Que hoy Celebran su aniversario De ordenación Pidiéndole a la Virgen Que los acompañe Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña Y les proteja Siempre Amén A dar testimonio De nuestra vida De fe Podemos ir en paz Feliz día Para todos Igualmente